Te presentamos al Arpía Arpija, o mejor conocida como Águila Arpía. Este enorme ave vive en zonas neotropicales, y podrás encontrarlo volando sobre las copas de los árboles en los bosques lluviosos. Mide aproximadamente un metro y posee garras afiladas, que, combinadas con su visión telescópica, la convierten en una gran depredadora de iguanas, cachicamos, entre otros pequeños animales. El Águila Arpía es una reina de belleza, con hermoso plumaje y un carácter intimidante. Puede asustar a cualquiera. Protege a sus pequeñas crías en lo alto de los árboles, aunque no sean tan chiquitas. Si alguna vez caminas por los bosques lluviosos, mira hacia arriba, puede haber un Águila Arpía, porque conocer es proteger. ¡Gracias! ¡Gracias!